Ahora, La Voz de Medina Digital te ofrece una nueva plataforma para vender o cambiar lo que quieras. Ya seas profesional o particular, que quieres vender el coche, el piso, esos discos que te sobran, muebles, ordenadores o ropa. Un servicio totalmente gratuito. Entra en La Voz de Medina Digital y pincha en Intercambios. Y pon lo que quieres vender o ponte en contacto con lo que quieres comprar. Intercambios en lavozdemedinadigital.com Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. Este fin de semana de nuevos robos en la Villa de las Ferias. Esta tarde se ha inaugurado el Centro San Vicente Ferrer y el Centro de Interpretación Huellas de Pasión. En Deportes, las novedades del Lúdic. Y en Comarca, conoceremos los accidentes de tráfico que se han producido en las carreteras de la Comarca. Y no nos olvidamos de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medina y Comarca en sus ediciones de hoy. En la Plaza de San Miguel, en el Centro de Medina del Campo, te invitamos a conocer el Edificio San Miguel. Entre y descubrirá lo que significa la calidad. Puerta brindada, parqué de roble o de haya, persianas motorizadas, cristales aislantes, armarios empotrados, cabina de hidromasaje, halógenos integrados, alicatados de primera calidad, carpintería exterior en aluminio y cocina amueblada. Construye y vende Santaella, calle El Esfonso Rodríguez 36, teléfono 983 14 80 97. De nuevo tenemos que seguir hablando de robos en Medina del Campo. Los cacos parece que siguen aprovechando los fines de semana. La madrugada del viernes al sábado se produjeron en Medina dos robos y un intento de robo. Por una parte, el bar Chiringuito, situado en la calle López Flores, sufrió uno de ellos. Los ladrones forzaron la ventana y se llevaron la recaudación de la máquina tragaperras. El otro robo se produjo en el bazar Canario. Los amigos de lo ajeno se llevaron dispositivos MP3 y MP4 y varios relojes. Y por último, un intento de robo en el bar Badulaque. Se han denunciado los daños, pero todavía no se conocen más datos de ese intento. La policía no descarta que los cacos utilizaran una furgoneta para entrar en el establecimiento, porque la pared y parte de la verja presentan desperfectos ocasionados por golpes. Esta tarde se ha inaugurado el centro San Vicente Ferrer de forma oficial. Al acto han acudido el alcalde Crescencio Martín Pascual y el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, fray Carlos Amigo Vallejo. También Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Interior y Justicia de la Junta y Ramiro Ruiz Medrano, el presidente de la Diputación de Baedolid. Los han acompañado en ese acto. Huellas de Pasión abre sus actividades de Caralla Semana Santa. El centro permanecerá abierto al público del 17 al 20 de marzo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Concede, Señora, que tus fieles, por la fuerza de tu bendición, se dispongan interiormente al bien para que realicen todas sus obras, fortalecidos y movidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta casa y sobre todos vosotros. Amén. Tengo que decir que me siento profundamente orgulloso representar a la Junta de Castilla y León en este acto y, en concreto, como consejero de Interior y Justicia, como muy bien ha dicho el presidente de la Diputación, para haber colaborado, junto con el propio Ayuntamiento y la Diputación Provincial, en la puesta en marcha de este centro de interpretación de la Semana Santa. Nace así un centro, sin duda, con vocación universal, que quiere promocionar y que quiere difundir la Semana Santa en España y en el mundo y, sobre todo, que va a contar con todas las bendiciones, como se demuestra con su presencia hoy aquí. La Semana Santa es una de las manifestaciones religiosas y también culturales y populares, ¿por qué no?, más representativas de Medina del Campo, de Castilla y León y de toda España. Por cierto, que todavía tenemos que estar muy pendientes de si se concede o no ese título de fiesta de interés turístico internacional a la Semana Santa de Medina. Según anunció ayer el alcalde, del 7 de abril al 10 y el consistorio va a invitar a unos 20 periodistas de medios internacionales a la Villa de las Ferias para que cubran la procesión extraordinaria del próximo día 9 de abril. También se les ofrecerá una visita guiada a los lugares emblemáticos de la Villa, entre ellos el Castillo, el Palacio Real Testamentario o el Museo de las Ferias. La concejala de Turismo, Virginia Serrano, anunció que en un plazo máximo de cuatro meses conoceremos la resolución del Ministerio de Turismo. Es decir, hasta verano no sabremos si se concede o no. Los tiempos yo no les conozco, no te puedo decir, pero yo creo que en tres o cuatro meses debería de estar más que suficiente el tema resuelto. Si me permites, alcalde, sí que tengo que puntualizar algo. O sea, el expediente no se manda al Ministerio. El expediente se manda a la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León invita un informe favorable en base a toda la documentación y luego a raíz de ahí aproximadamente son los tres meses los que tiene que resolver el Ministerio para declarar la fiesta de interés turístico internacional. A tres días de que comience la Semana de Cine son muchos los actos paralelos que se van a celebrar en la Villa de las Ferias. Concretamente la música se convertirá en una de esas actividades. Justo cuando acaben las proyecciones los conciertos llenarán los establecimientos. El primer concierto será el viernes 18 a la una de la mañana el grupo en cuestión Nono y el lugar del concierto la Sala Troya. Un día después a las diez y media de la noche el Café Tal acogerá la música de My Friendly Ghost. Ese mismo día a la una el concierto de la No Aloha en la Sala Templo. El próximo fin de semana exactamente el viernes 25 de marzo a las diez y media se ha programado un concierto con The Groving Flamingos en el Café Tal y una hora más tarde a la una de la madrugada en la Sala Templo la música llegará del grupo Dinero y cerrará este ciclo de seis conciertos Stay el sábado 26 de marzo a la una de la madrugada en la Sala Troya. Repasamos los resultados del hockey línea medinense Ludic que se encuentra inmerso en la Liga Nacional de Hockey los de Medina jugaban en Canfrán en Huesca en el grupo Oro el primer partido no tuvo un buen resultado los de Medina perdieron por uno a seis frente a la España el segundo partido no pintó tan mal el Ludic empató frente a las Rozas a cinco la próxima cita es en Miranda de Ebro donde saldrá el campeón de la Liga de Castilla y León Bueno, dos partidos que hemos jugado en Canfrán perteneciente a la Liga Nacional el primer partido lo jugamos a las nueve de la mañana contra España un partido que nos interesaba haberle ganado pero no pudo ser en el minuto dos nos metieron el primer gol a los cinco minutos les empatamos dos jugadas que tuvimos de mala suerte nos metieron otros dos goles más y nos fuimos a un descanso con un 3-1 a su favor luego en la segunda parte nos quedamos tres veces delante del portero pero el portero Mallorquín nos las paró luego digo también que pegamos bastantes puestes y con eso pues no pudimos hacer nada y nos metieron tres goles más con el resultado de 6-1 a favor del España bueno, luego el segundo partido de por la tarde un partido muy interesante no jugamos mucho contra las Rozas un partido que se les puso de caras a ello a los dos minutos nos encajaron el primer gol pero pasados dos minutos volvimos a marcar el empate el empate a uno dos jugadas de mala suerte que tuvimos nos metieron dos goles más y se fueron a descanso a su favor de 3-1 pero la segunda parte fue maravillosa nuestro portero Dani estuvo magistral igual que todo en conjunto y en dos minutos dimos la vuelta marcada con un 3-3 con un 4-3 a nuestro favor faltando cinco minutos ellos veían que no se pataban y una mala fortuna del jugador nuestro de Manuel que metió la pastilla nuestra portería metió en el 5-4 y faltando un minuto y medio no se pataron pero me siento contento de mis jugadores porque hicieron un partidazo fenomenal de una enabuena al entrenador y a todos los jugadores y con eso me siento satisfecho ahora hay que esperar a jugar en Bilbao cuando lo jugamos contra contra Águilas y el España y ganando nosotros los dos partidos y ellos perdiendo un equipo de los dos pierden un partido pues estaremos calcificados vamos a descansar este fin de semana y esperar ya a jugar la Copa de la Liga Regional El Ayuntamiento de Medina ya ha convocado la medio maratón de este año la fecha el día 16 de abril el recorrido igual que el año pasado tendrá 21 kilómetros y ya ha sido homologado por la Real Federación Española de Atletismo la salida será a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor y la meta estará situada en la pista de atletismo la carrera finalizará a las 8 y 10 de la tarde la inscripción es gratuita y los primeros 500 que lleguen a la meta recibirán un diploma y una bolsa será obligatorio correr durante toda la prueba con el chip como cada año habrá diferentes categorías desde este próximo 21 de marzo se podrán realizar ya las inscripciones hasta una hora antes del comienzo de la prueba los premios son viajes y estancias en el balneario de las Salinas enoturismo gastronomía arte y cultura ocio y tiempo libre naturaleza turismo familiar y de calidad visita la provincia de Valladolid diputación de Valladolid tenemos que seguir hablando de accidentes que se producen en las carreteras de la comarca concretamente en la carretera comarcal 602 en Nava del Rey un hombre de 72 años resultó herido ayer en una colisión entre un turismo y un camión el suceso se produjo a las 12 y media de la mañana cuando una llamada alertó al 112 del siniestro cuando los servicios llegaron al lugar de los hechos el hombre se encontraba atrapado de cintura para abajo en el coche fue trasladado de gravedad al clínico de Valladolid en la operación de rescate participaron también los bomberos de Medina del Campo y también hemos podido saber que ayer otro accidente se produjo en Olmedo en la carretera de Pedragas en la que dos personas resultaron heridas sin gravedad y también de nuevo tenemos que seguir hablando de casos de maltrato en la comarca ayer en Tordesillas la guardia civil detenía a un hombre en un motel de la localidad al parecer la víctima es la pareja sentimental del agresor presentaba golpes en la cara y en el abdomen y está embarazada otro caso similar se produjo en Zaratán y se ha imputado contra ellos un delito de violencia de género la diputación de Valladolid va a destinar 218.000 euros en subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores para la instalación de 51 oficinas de turismo en la provincia en 2011 13 de esas oficinas son permanentes todo el año 27 son temporales 6 meses y otras 11 son temporales 3 meses por ejemplo Alcazarén tendrá una oficina temporal con una inversión de 2.000 euros Fresno Alaejos y Villanueva con 4.000 permanentes seguirán siendo las de Medina del Campo con 7.000 euros de inversión Olmedo Serra Dainava del Rey con 9.000 euros cada una Ya ya está abierto en Medina del Campo el centro comarcal del oro venda su oro al mejor precio máxima tasación cambie sus joyas rotas por euros al momento compramos sus papeletas de empeño en la avenida Lope de Vega 3 frente al mercado de abastos en Medina del Campo centro comarcal del oro tu oro al mejor precio y ahora hacemos un repaso a las noticias sobre Medina y comarca que aparecen en los diferentes diarios la voz de Medina informa de la exposición de tablox vivans que acoge el museo de las ferias también de la visita de Vadillo ayer al balneario para comprobar cómo está funcionando el programa de termalismo social del inserso el norte de castilla también informa de la exposición del museo de las ferias y de las últimas novedades de la semana de cine y sobre todo la tramitación para que la semana santa se convierta en fiesta de interés turístico internacional el diario vasco informa de que la peña herreala de Medina del Campo visitará este domingo el sardinero la agencia de noticias ICAL informa de la visita que la semana santa está haciendo a Valencia con una exposición y la opinión de Zamora informa de la presentación de la obra de Ricardo Flecha en Medina del Campo el pasado viernes